Buenas tardes, les saluda Cristian Franco Candado, Lista 1, Opción 5. En este momento estamos situados sobre la calle General Díaz, entre Coronel Martínez y Juan de Ayolas. Un proyecto que he gestionado durante estando en la Junta Municipal en este periodo y hoy venimos a conversar con la gente de este lugar en donde están muy contentos y felices. Es un proyecto que hemos emprendido y hoy es una realidad con la pavimentación tipo empedrado. Es un camino que se utiliza diariamente para que los niños y todos puedan llegar a su trabajo, a la escuela, en los colegios. Y es así, hoy iniciamos esto porque hoy es el inicio de la campaña y de una propaganda electoral. Cuento con ustedes el 10 de octubre, Lista 1, Opción 5. Lista 1, Opción 5.